muchas veces vemos la estructura que están así, pero cuando la vemos así, al parecer aparentemente está bien y nos damos cuenta de lo que pasa en las siguientes cosas, uno se pregunta aquí, ¿qué pasó aquí? porque ese pañete se salió, si dan la vuelta a la cámara, se dan cuenta que todo el pañete desde ahí se partió todo es un pañete que yo no puedo literalmente sacar hasta con las manos, y se verlo esa dosificación de aquí, del pañete, no estuvo correctamente hecha si vemos aquella puerta que tenemos aquí, también va a pasar lo mismo la puerta, el pañete se fue degradando, cuando la arena apretó como tenía poca dosificación, se queda río, entonces ya todo este pañete actualmente ve, también es muy importante analizar el tema de la tubería sanitaria, con el tiempo si hubieran echado el piso y esta instalación sanitaria va a quedar aquí, si hubiera quedado ese hoyo y eso se hubiera llenado de filtraciones nunca nos vimos a la cuenta, entonces hay que rectificar, antes de echar el piso para saber si estamos en la misma posición, lo mismo que con estos canales que tenemos aquí todo ese pañete, lamentablemente va a haber que hacer otra vez ok, y los niveles, si yo me quiero dar cuenta si estas puertas son paralelas como sé que estos pañetes, yo voy a coger la medida con el láser, la ven aquí, aquí abajo se fijan con el láser, el láser dice que de aquí a aquí, vamos a hacer un zoom, vamos a tener 99 centímetros de la mitad hacia arriba, yo vuelvo y tomo con el láser la medida y me doy cuenta que si esta a plomo tengo que ir analizando, tortura por tortura, también tengo que revisar que fue lo que paso aquí si se fijan, todas las paredes, todas, vamos a hacer un zoom, se ha inietado desde arriba, ahí se ve claro que fue una combinación del tema de la mala dosificación del pañete, pero también con algunos puntos que veo que tienen mucha filtración el agua se nota claramente que entró por ahí y afectó, y eso pasa cuando me arriba en el pecho, no tenemos un fino entonces en las estructuras, es muy importante saber, ok, que porque se vea bien, no significa que esta bien como yo puedo controlar eso, como yo puedo darme cuenta de que no es así, y es en la dosificación hay una dosificación para cada tipo de terminación, y es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, si se fijan, por alguna razón, ok esa mezcla, parece que le dieron bien como se ve la estructura de las columnas, y la pueden ver aquí como se ve la estructura, es muy importante que tengamos el nivel de acero para que esta cosa no pase vamos a seguir viendo la edificación fíjense como aquí en todo este canto ya teníamos un pañete que tenía problemas, y en vez de tumbarlo y hacerlo otra vez, le pusieron un nivel nuevo y completaron y miren como se va haciendo una junta en frío aquí en estas unidades y eso pasa allá arriba, allá arriba y en todo este lado miren como están esas juntas junto con el tiempo lo que va a pasar es que se van otra vez a caer es importante también saber que en las puertas el nivel de puertas que ellos tengan miren lo que pasó ahí con esas cornizas esas cornizas, todas esas cornizas ahora fueron muy finas y va a haber que removerlas porque tienen un problema también igual miren como se puede notar aquí claramente la separación de la viga que tenemos aquí, la voy a señalar con el láser la viga que es esta separada con el pañete miren el espacio que hay ahí, por eso es muy importante lo que estoy tratando de darle a mostrar que yo sé que muchos de ustedes no son arquitectos ni son ingenieros, ok pero tienen que de una manera u otra darse cuenta cómo comienzan los fallos el por qué la importancia de la planificación para que esas cosas no fallen muchas veces sí queremos hacerlo por el método tradicional y pensamos vamos a buscar un constructor para ahorrarnos muchas veces me preguntan Calderón pero entonces cómo lo hago cómo yo he visto esto, porque yo pensé buscar un maestro porque normalmente los arquitectos son muy caros yo pensé buscar un maestro porque con lo que le pago al arquitecto pues normalmente lo puedo usar yo en comprar materiales y sí compramos materiales y sí compramos cosas para que al final para que pase esta cosa ¿me doy a entender? vamos a seguir viendo aquí a ver fíjense aquí también como en el gintel lo que pasó allá arriba vamos por aquí aquí este otro ejemplo de lo que pasa también con el tema de filtración muchas veces cuando hacemos una obra lo que estamos tratando de buscar es la garantía pero después que yo lo hago de una manera informal ¿con quién me quejo? ¿cómo hacemos para evitar esto? entonces lo que tiene que pasar es que desde el principio haya una estructura que especifique la dosificación de cada uno de los sectores de vestimiento y haya una auditoría que nos pueda decir a nosotros como el que tenemos la asistencia adecuada en la losa o que tenemos la asistencia adecuada en los pañentes o en el fino y de esa manera evitamos los contratiempos porque también por lo que veo aquí por lo que veo en esta estructura lo que me dejan dicho esta estructura este tipo de cosas es que de un conducto pasaron a otro y de otro a otro y por eso ustedes ven esos remaches esas juntas en frío esa situación esos problemas eso es lo que veo aquí vamos a seguir vengan a ver aquí esto es muy importante cuidado si se cae aquí el nivel de la cornisa tiene que ser el mismo ¿cómo va a ser que esas dos cornisas se juntan ahí y el nivel hay una digregación de altura ¿qué pasó ahí? ahí la cornisa debió estar así alineada una con otra no así entonces si no tenemos claridad con el nivel de antepecho de la casa pues todos arqueológicamente pasan esas pasas ahora hay que tumbarlo eso lo trae porque de allá afuera se ve muy feo vamos a seguir aquí abajo en el caleo ustedes ven que este es el nivel de losa este nivel de losa se marca de allá y tiene un método lo que tiene que pasar es que este nivel de losa el cálculo de la rampa debió de aquí que comienza a bajar a partir de aquí no a bajar a partir de allá porque lo que se pasa es que se genera un quicio ahora la losa está terminando aquí y el nivel de estructura debe ser aquí entonces debe ser todo lo contrario muy importante que esa pendiente de la rampa ok se calcule para que cada escalón tenga una altura el escalón tenga una altura de 16.5 que yo lo había hablado en otro video si le ponen más de 16.5 centímetros se va a alcanzar el subir si le ponen menos 16.5 lo que pasa es que se pueden tropezar entonces tienen que calcular la altura de la losa a la losa del piso que está aquí arriba para que estas escaleras pues entonces de ahí y así se pueda dar me doy a entender eso es lo que tiene que pasar estos espacios que tenemos por debajo de la escalera ok deben de funcionar normalmente son espacios que parecen muertos pero si estos espacios se vienen usados para almacenar la bomba de agua ok tema mecánico porque entonces lo pueden utilizar y así la bomba no tiene que estar en otro litro estos espacios se pueden usar también para otro tipo de mecanismo y el tema es que no se desperdice nada lo mismo que pasa aquí ok que normalmente se usa para un baño en servicio porque el espacio da perfectamente ahora fíjense como aquí también en la junta de esa escalera internamente también volvemos a tener el tema de filtración muy importante el tema de filtración para un therapist a a a Gracias.